No solo vamos a hablar hoy aquí con uno de nuestros invitados, que es el Secretario de Agricultura de la Provincia, Luis Contigiani. ¿Qué tal Luis? Gracias por venir. Gracias por venir. Que nuestro invitado de hoy, el Secretario de Agricultura de la Provincia, ha tenido estos días presencia en los medios por el tema lechero, ¿no? Bueno, los tamberos están en un estado ahí un poco efervescente, digamos, ¿no? Bueno, tienen motivos para estarlos. El sector lechero vive la combinación de varios factores que llevan a que todo el negocio lechero esté en una crisis muy profunda, inclusive más que otros sectores. La combinación es una depresión del mercado externo, y esto lo indica el precio FOB de la leche en polvo en el mundo, una depresión, como usted dijo, en su editorial del mercado interno, en el consumo de lácteos, y una superproducción, o una producción creciendo, más que superproducción, de leche en la Argentina. Esa combinación, más una macroeconomía desordenada, hace que no se pueda mantener por el sector industrial el precio del litro de leche, que esto afecte a los pequeños y medianos tamberos especialmente, que es lo que nos preocupa. Pero también es cierto que el sector industrial sigue, en este caso, con poco margen para poder actuar, porque no tiene salida ni en el mercado interno ni en el interno. Y tal vez el sector donde más podría poner en este momento de crisis su cuota de esfuerzo, que es el sector de los grandes supermercados, que son los grandes remarcadores en el negocio lácteo, no lo están haciendo y no lo van a hacer ahora, porque si el gobierno nacional no los puso en caja hasta ahora, no lo va a hacer en los últimos cuatro, cinco meses que quedan de gobierno. Luis, nunca se pudo terminar de estudiar la famosa cadena de costo del tambero, que se queja porque cobra, bueno, tres pesos el litro de leche, después va a la góndola, el mismo tambero va al pueblo y le cuesta once el sachet. Y dice, ¿dónde quedó mi diferencia? El estudio de competitividad, hay dos versiones. El estudio de competitividad surge a partir de un reclamo muy fuerte de nuestro ministro de la producción, Faceldini, en el Consejo Federal Agropecuario. Y surge en aquel conflicto del año muy severo que tuvo Santa Fe, en agosto del 2013, si no me falla la memoria, con que en toda la Cuenca Láctea hubo piquete, una gran intensidad, un conflicto que llegó al límite de dramatismo inclusive. Bueno, en una reunión en Rosario, nuestro ministerio reclama un estudio a fondo de competitividad que el gobierno nacional se había comprometido a hacerlo rápidamente en 90 días. Bueno, hay dos versiones por las cuales no apareció nunca. Una dice que los números de ese estudio daban, holgadamente, que la mayor tajada de la cadena láctea se la llevaba al supermercadismo, que en queso remarca el 170, 200%, el lácteo el 40, el 60. Y escuchen este dato, mientras el capitalismo más avanzado y desarrollado del mundo promedio remarca el 5 o 6%, porque un capitalismo desarrollado y avanzado la mayor parte del reparto queda en el sector industrial y primario y no el de servicio. En Argentina, como no funciona ese capitalismo, la mayor tajada se la lleva al sector de los servicios, en este caso con esos valores. Ahora bien, perdón, perdón que te interrumpa. Estoy seguro que si hablaríamos con un supermercadista diría, bueno, pero a mí los costos laborales, la presión impositiva, es decir, los costos de los servicios, luz, gas, me llevan a que yo si no remarco con esto, puedo trabajar a pérdida, salvo el Walmart, Jumbo, Carrefour, pero los supermercados medianos, a lo mejor, por otra parte, la remarcación no va por ellos, sino que el distribuidor le dice, si no lo vendés a esto, terminás perdiendo plata. A ver, es todo el sector de servicio involucrado en las cadenas, que en la Argentina hay que poner en debate, insisto, los capitalismo avanzado, o una señal de que el país no va por un desarrollismo moderno, es que el sector de los servicios tenga semejante impacto en las cadenas. Puedo ser su argumento creíble en el sector de los supermercados medios, y atendibles. Los números que por ahí, off the record, trascendieron con respecto al supermercadismo llamado extranjero en el país, o nacional muy grande. Esto va y te extorsionan directamente. Distorsionan. Es distorsión, que es otra cosa. Que les caería mucho. A veces el uso de la ley de competencia, lealtad comercial, que son herramientas que se podrían haber usado. Lo cierto es que el gobierno nacional, nacional y popular, como ellos dicen, nunca quiso poner en caja esta situación. Y yo creo que es un déficit, una deuda de ello al final del mandato, porque podría transparentar la cadena de una manera importante. Bueno, el sector lácteo está transitando por un cuadro de fondo muy complicado. Estamos muy preocupados, estamos en contacto permanente con todo ello. Nosotros hemos puesto a disposición líneas de financiamiento, una línea de 70.000 pesos, que hay cerca de 400 solicitudes en trámite para pequeños productores, y una línea tambera que ya lleva otorgados 58 millones de pesos con tasas suciadas, pero no alcanza eso. Nosotros necesitamos que el mercado lácteo en Argentina esté ordenado, regulado, transparente, y necesitamos tomar decisiones, y tal vez esas decisiones no vayan, esas urgencias no acompañen a los tiempos políticos que usted marcaba, en cuanto a que este gobierno no va a tomar decisiones hasta diciembre. Yo creo que la dinámica de conflicto que estoy viendo en el sector productivo en general ya, va a obligar a tomar alguna medida antes del fin de año, porque veo que la situación está muy complicada. Yo diría que el diagnóstico sería este, ya no sólo para el sector tambero. El diagnóstico es de rentabilidad negativa. O sea, no hay un problema productivo en la provincia de Santa Fe y en la Argentina, porque hemos tenido producciones... La eficiencia está. La eficiencia, la tecnología, el paquete, los productores están. Y las producciones... La productividad está. Santa Fe va a aportar poquito más de 15 millones de toneladas de grano en general al combo de los más de 100 millones de toneladas. O sea, que no hay un problema productivo del paquete tecnológico o de la gestión del establecimiento agropecuario. El problema es de rentabilidad negativa producto de una variable. Macroeconomía, costo de producción, depresión de los mercados. Y en esto quiero traer un tema complicado, que esto sí lo tenemos bien analizado. Un impacto del tipo de cambio. A ver, un problema de competitividad que está sacando a todo el negocio, al agronegocio de la Argentina fuera del mercado externo. Yo estoy dentro de la línea de los economistas que creen que la competitividad no se define por el tipo de cambio. A mí me van a encontrar en la corriente que dice la competitividad de un sector productivo y económico no se define por el tipo de cambio solamente. Pero en esta oportunidad estoy viendo y analizando que el tipo de cambio está jugando un papel preponderante en esta coyuntura en el comercio exterior argentino que está dejando afuera a varios sistemas productivos, especialmente en los principales rubros agrícolas, pampeano y también de economía regional. El economista este afina al gobierno de Ateli y hablaba del año que viene de un dólar de convergencia de 11 pesos más o menos. Bueno, los estudios nuestros están hablando de que al día de hoy, al día de hoy, el tipo de cambio tiene un retraso del 25%. Al día de hoy. Esto significa que es una situación muy complicada. Si a eso se le suma un ciclo de precios internacionales hacia la baja y una macroeconomía desordenada en los costos de producción, la combinación para el productor es, insisto en este diagnóstico, rentabilidad negativa con mucha producción. Esto es lo incongruente. La tengo ahí y no la puedo vender. No hay precio. No la puedo vender. Mirá lo que pasa en Río Negro, que es lo que uno ve por televisión, las manzanas que se pudren en las plantas. Y, bueno, acá no pasa esto, pero la leche no se va a tirar de los tambos, pero, es decir, no es que la estén vendiendo a pérdida, pero están ahí. Entonces, yo creo que todas estas situaciones van a tener que hacer que tomen medidas, inclusive antes de diciembre, porque veo un aumento de la conflictividad sectorial. Ustedes ya están empezando a recibir pedidos de reuniones en el Ministerio. Totalmente, y estamos nosotros tratando de contribuir a encontrar salidas pacíficas con reuniones de bajo perfil y en forma directa, con sector industrial, sector de organizaciones de productores, viendo de la posibilidad de hablar de reintegro de exportaciones, replanteando, viendo el tema de los ROE. Acá abro un paréntesis. Los ROE en el comercio exterior, eso no es ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Eso no funciona. Yo le aclaro a ustedes que los ROE es registro de operaciones de exportación. Es lo que el gobierno te da para habilitarte a exportar. Y coincido con usted ahí que el nuevo gobierno, sea del signo que sea, ese tema lo va a revisar. Porque es un tema instrumental que no dio resultado. Y hoy, si tuviéramos un sistema de comercio exterior no regulado por los ROE, seguramente ayudaría en esta coyuntura donde necesitamos sacar leche, necesitamos sacar más carne, necesitamos descomprimir algunas economías regionales. hoy podría ayudar eso. Yo ahí coincido con usted que el gobierno nacional va a morir con las botas, entre comillas. Sí, sí, no. Pero alguna decisión... Alguna va a tener que tomar porque tampoco... O sea, en octubre para el gobierno tiene que ganar sí. Y tiene que ganar. Entonces yo creo que alguna medida o por el financiamiento, por reintegro de exportaciones, o por alguna medida de coyuntura específica... Hay jornalistas de hoy que ya van a liberar el tema de la exportación de la exportación de trigo. Y quiero otro dato más para el sector lechero porque es una decisión que es importante, en este caso no a favor nuestra, pero nos tenemos que preparar. La Unión Europea acaba de decidir el primero de abril eliminar las cuotas de producción lechera. Esas cuotas significaban, para que lo entienda el ciudadano común, que si un productor tambero de la Unión Europea producía hasta 100, es lo que le permitían vender en su mercado. Más de 100 tenía que tirar la leche. Eso a partir del primero de abril cambió. Significa que la Unión Europea va hacia una mayor producción de leche y volcarla todo al mercado interno y externo. Eso para nosotros va a ser un desafío porque eso ya los mercados lo están tomando a cuenta y se refleja en el principal producto del mercado externo que es el foc de la leche seca o leche en polvo. Con lo cual, es otro ingrediente más un cuadro de situación difícil. Ahora, en el fondo, estimado Darío, en el fondo, usted tiene una frase no menor que es industrializar la ruralidad. Real la dijo Dateli, ¿no? Bueno, yo creo que hay tres grandes corrientes hoy en la Argentina para simplificar un poco y entendernos mejor. La corriente neoliberal que va a seguir insistiendo en un modelo agroexportador altamente tecnológico a partir de grandes inversiones que hace una lectura de que la alianza con las grandes inversiones extranjeras más un encadenamiento de esa inversión en el país van a dar los resultados que el país necesita. Ese es un camino. Yo creo que ese camino no dio resultado en la Argentina porque ese modelo produjo una productividad y una modernidad tecnológica muy grande pero la contracara de eso fue una desestructuración social y en el sujeto agrario como nunca en la Argentina hubo en términos negativos. El otro camino es este populismo poco inteligente a la hora de intervenir y usar el Estado como herramienta de políticas públicas que no está dando resultado para el sector agropecuario productivo industrial y el tercer camino es un desarrollismo moderno que tenga la ambición el que es en el que está en nuestro gobierno trabajando y mucha gente del país un desarrollismo que tenga la ambición de industrializar la ruralidad en serio. Ahora, para eso necesitamos políticas públicas y una fuerte articulación pública-privada porque me parece que el contexto mundial y geopolítico global la economía en red la revolución tecnológica etc. nos invita y nos hace posible a que transitemos ese camino. Ahora, hay presupuesto para industrializar la ruralidad que hay que resolver antes energía infraestructura federalismo fiscal políticas públicas un estado que intervenga mejor usar los instrumentos no como instrumentos ideológicos sino como instrumentos de una caja de herramienta diferenciar la caja de herramienta del objetivo político entonces si los ROE no sirven no sirven los ROE no es un fin ideológico es una caja de herramienta insisto todo eso hace que en forma estratégica podamos llegar a una industrialización de la ruralidad pero además porque desde el Frente Progresista decimos y de este gobierno incluido en nuestro gobernador electo estamos convencidos que es el único camino que va a poder integrar al sujeto agrario el desarrollo de los pueblos del interior y la localidad del interior a esta modernidad tecnológica que nos ofrece y de las cuales también muchos no están hablando bueno interesante y de las alternativas que proponía Luis al gobierno que venga no le va a quedar otra más que optar por la última por imperio de la circunstancia le guste o no le guste porque no va a tener más plata y va a tener que poner en marcha otra vez el engranaje productivo que el propio economista Dateli yo me apoyo en Dateli porque es un economista afín al gobierno reconocía que hay 22 meses de caída industrial él dijo hay un parate entonces al parate industrial si se le suma al del campo vamos a estar en un problema Luis muchísimas gracias gracias Darío por la invitación bueno y el viernes que viene el campo se va a movilizar en conmemoración del séptimo aniversario de la 125 pero ojo yo le sugeriría a los gremialistas agropecuarios que se movilicen que reclamen pero que no empiecen a tirarle piedra al que está por venir ¿no es cierto? por ejemplo yo veo que se la están agarrando con Scioli si Scioli sigue a ser el próximo presidente se van a tener que sentar a negociar con Scioli entonces no me parece muy inteligente empezar a a bardear a la persona con la que se van a tener que sentar necesariamente a negociar ¿puedo comentar? sí es muy importante lo que dice Darío y yo también hago este llamado el antiquinerismo duro en el campo termina el 10 de diciembre sepamos manejar esos tiempos gracias la próxima pausa ¡Gracias!